Buenas noches amigos, vamos a presentarles una pequeña entrevista con dos jugadoras sumamente importantes para el torneo Interclubes, jugadoras que vienen a reforzar el equipo de Asociación Deportiva Moravia, procedentes de Pocosí, Priscila y Regina Lobo. Vamos a conversar un poco con ellas. Chicas, ¿cómo han estado? Cuéntenos cómo ha sido la experiencia al día de hoy de lo que ha sido este torneo Interclubes. Buenas noches. Para mí ha sido una experiencia muy bonita desde el momento en que nos hicieron el llamado. Sentí ese gran orgullo también y también felicidad de tener una experiencia más ahora fuera del país. Me he sentido muy bien, me he sentido muy bonita y esperemos llevarnos a este campeonato, a este torneo. Buenas noches. Para mí, como dice mi hermana, ha sido una experiencia muy bonita. Desde el primer momento lo hemos tomado con mucha seriedad y también ha sido una experiencia. Bueno, pues en el caso mío, primera vez y la verdad he sentido mucho a cuerpo, de parte del cuerpo técnico, como las jugadoras. Y bueno, hasta el momento muy contenta de haber llegado a reforzar esta institución y esperar, dar todo al máximo para llevarnos a este torneo. ¿Cómo ha sido la comunicación o el trato con las demás compañeras? Ustedes que vienen de reforzar el equipo y no conviven habitualmente con las jugadoras que ya están consolidadas dentro de la institución. ¿Cómo ha sido ese trato con ellas? Bueno, para mí ha sido excelente. Son muy buenas personas, excelentes jugadoras y han sabido cómo introducimos ahí dentro de esta familia. Y nos han ayudado, la verdad, nos han compartido, han estado siempre con nosotros para estar de la mejor manera acá y no sentirnos como extraños, sino parte del equipo. Bueno, de mi parte, todas han sido excelentes. Son muy buenas personas, con mucha humildad, tanto fuera, a la hora de estar acá como grupo, tanto en la cancha también. La verdad es que muy contentas y sí nos han aportado mucho. ¿Qué esperan ustedes de ese torneo de clubes? ¿Qué pueden darle ustedes de más a este equipo? Porque las vinieron, las llamaron para reforzarlas. ¿Por qué creen que pueden aportarle algo más a esta institución? Bueno, es un gran, gran compromiso. Desde el momento en que se hicieron el llamado, sabíamos, retomamos como lo dijo antes Regina, con mucha seriedad. Y es una exigencia que tenemos como el equipo al doble, ya que no formamos inicialmente parte del club, entonces nos sentimos con esa exigencia al doble de darnos la mayor fuerza dentro de la cancha como fuera. Porque también necesitamos dar ese aporte de personalidad, de liderazgo fuera del terreno a fuego y en la cancha mucho más. Necesitamos dar ese plus, por decirlo así, ya que llegamos fuera del equipo, pero sí, llevo toda la seriedad del caso para hacerlo mejor dentro de la cancha. Bueno, en mi caso, espero aportar mucho, tanto dentro de la cancha como afuera. Es una gran responsabilidad y espero dar todo al máximo. Siento que podemos aportar mucho al equipo, dentro de la cancha como dije antes y fuera. De mi parte, espero, acá o ahora, tal vez una pequeña enseñanza, ¿verdad? De ver que como nosotras, que podemos llegar a un equipo, soñar también, por decirlo así, porque eso ha sido como un sueño, que lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Y demostrar que hemos venido haciendo bien las cosas, como venimos de Pocosí, ¿verdad? Esa parte allá alejada que tal vez nadie se esperaba de esta institución, de Pocosí. Pero bueno, siento que estamos acá, gritando la cara. Y no solo es Pocosí o no solo es Moravia, sino es Costa Rica y es representar de buena manera a todos los enemigos. Muy bien, chicas. Mándenle un mensaje a la afición para que se sintonicen mañana a estar atentas a lo que sería el primer partido de Asociación Deportiva Moravia en el torneo de Interclubs. Bueno, este, mi parte, les espero, este, que estén conectados mañana a partir de las dos, inicia el partido, entonces estemos, este, conectados en sintonía apoyando al fútbol femenino de Costa Rica. De mi parte, que estén atentos, sé que mañana va a ser un gran día para Moravia y para el fútbol de Costa Rica. Sé que vamos a hacer un gran partido y vamos a sacar un buen resultado.